Les contar los pasos que se dieron por la libertad Los días de angustia y de soledad Después de la noticia de la lucha Iban a buscar a la guerra de espera Los días de cárcel, la visita anual Antes de Navidad Y hoy por fin con los medios en un puño De ver a salir después de veinte años A cuántos robaron la juventud Y a cuántos paseros se giraron Y ha hallado la guerra pero no acabó el miedo Y por fin empezaron los abrazos más que los Y sus ojos azules de mirar a ti a mi final Te quiero no olvidar El tiempo de huir Qué difícil escondar Los pasos que se dieron por la libertad Qué difícil es mirar Los días no vamos ahogados en sangre Sin ventanas y sin puertas El pasado se condena Qué difícil escondar Los pasos que se dieron por la libertad Qué difícil escondar Qué difícil escondar ¡Por la libertad!